el famoso tiktokero josi martínez a través de su cuenta de x antes de twitter viene generando indignación entre los cibernautas luego de darle me gusta a una imagen con una frase que denigra a los peruanos de que se trata la imagen una fotografía donde se puede observar a una mujer cargando un letrero con una descripción prefiero ser pu que peruana ya que jose quiso atención vamos a dársela y ya que todo es transfobia y homofobia como se le llama a esto a lo que le da me gusta el niñito de que nacionalidad se auto percibe jose alemán que opinarán las marcas que lo auspician sobre esto comentó un usuario en redes sociales si tanto odia el perú que se quite la nacionalidad y que se ponga la nacionalidad de su novio venezolano tranqui ahora saldrá a decir que lo hackearon o que se le fue el dedo desubicado ese chímbolo insoportable ese chímbolo es desestable le hizo falta unas buenas correcciones de niño y no permitirle tanta malcriadez comentaron los usuarios en redes sociales